¡Hola queridos amigos! Aquí estamos con un video más. En este caso vamos a mostrar cómo hacer la decoración que acaban de ver. Tenemos esta pequeñita entrada a 3 y media pulgadas. Vamos a hacer así. Luego tenemos una ya lista con el producto para que dure más tiempo y simplemente vamos a llenarlo. Listo. Anudamos bien. Procedemos a anudar. En esta que tenemos aquí. Y para ponerla es muy simple. Simplemente tiramos la medida, damos una vuelta y jalamos. Listo. No hay mucho que hacer. Bueno. Ya teniendo así, simplemente colocaremos los globos que deseen. Espero que es solo una idea y espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!